... Arranca en la audiencia el juicio del Fórum Filatelipco... ...la mayor estafa piramidal de España. Hace 11 años, 190.000 ciudadanos vieron como los sellos... ...en los que habían invertido sus ahorros... ...se quedaban en papel mojado. Entre los 29 acusados está el presidente de la entidad... ...el presunto ideólogo de una estafa... ...en la que volaron 2.900 millones de euros. ¿Qué tal? Buenas tardes. En estos 11 años solo han conseguido recuperar... ...el 20% de sus ingresos. 25.000 de los afectados son de Castilla y León... ...y tienen muy pocas esperanzas. Descorazonado y un poco defraudado... ...porque pasa lo de siempre. Entra el político y te dice que te va a ayudar... ...cambiamos de político, también te va a ayudar... ...y seguiremos cambiando de político y no te ayudará bien. Los consejeros de Empleo y el Ministerio... ...pactan prorrogar el plan Prepara hasta abril... ...acuerdan ceder a la Administración Central... ...la gestión de estas ayudas mensuales... ...de 457 euros a los parados de larga duración... ...que no cobran otra prestación. La medida tiene carácter retroactivo... ...desde el 15 de agosto. Y 11 días después, el diario oficial de la Generalitat... ...publica la suspensión de la ley del referéndum... ...tal y como decretó el Constitucional. La medida de esos signos significa paralizar... ...la hoja de ruta de la consulta. El ministro de Economía ha recordado hoy... ...que una hipotética independencia... ...supondría duplicar el paro en Cataluña... ...y perder una tercera parte de su riqueta. Y la Junta que tiene previsto implantar el bilingüismo... ...en todos los colegios e institutos de la comunidad. Diez años después de su puesta en marcha... ...el programa ya se desarrolla en 647 colegios e institutos. La Consejería de Educación desmiente a los que dicen... ...que las asignaturas impartidas en inglés pierden contenido. La evaluación demostró que los alumnos aprenden... ...lo mismo, mejor y más... ...digamos, las ciencias naturales o las ciencias sociales. Con la FP y la ESO concluye el regreso a las aulas... ...en los colegios y los institutos de la comunidad... ...la formación profesional es una de las apuestas de la Consejería. Actualmente se ofertan 116 títulos... ...los más demandados, los de informática y administración. Steve Larson falleció sin conocer el éxito de su saga Millennium. Fue la demanda en lo que hizo que la editorial contratase... ...a otro autor para continuar con este legado bibliográfico. ...hoy ha estado en Segoña. David Lagenkratz ha presentado el quinto volumen de la saga. Arranca con la atípica heroína Lisbeth Salander en prisión. Esta novela, de alguna manera, es la novela de Lisbeth Salander y su dragón. Empieza la semana en la que acaba el verano. Veremos a ver si ese término del verano también trae consigo, en tres buenas tardes... ...un descenso de las temperaturas o todo lo contrario. Más bien todo lo contrario. El verano se despide con un nuevo ascenso de las temperaturas... ...que llegará sobre todo a partir de mañana. ...y el miércoles entraremos en otoño con tiempo de verano. Mañana el día será tranquilo de principio a fin... ...aunque por la mañana podrán formarse algunas nieblas... ...y también quedarán nubes aún en el norte montañoso. En cualquier caso, mandarán los claros... ...y suben ya las temperaturas con termómetros cerca de los 25. 190.000 aceptados, 3.000 millones de euros esfumados y 29 acusados. Son las cifras que nos deja el juicio del presunto fraude del Fórum Filatélico... ...que hoy ha arrancado en la Audiencia Nacional. Han pasado 11 años desde que se estafó esta estafa piramidal... ...y los inversores sólo han conseguido recuperar el 20%. Eduardo Martínez, hoy su enfado se ha dejado notar a las puertas del juzgado. Hasta aquí han venido para seguir esta primera sesión del juicio... ...por el caso Fórum Filatélico. Han estado 11 años esperando desde la intervención de la entidad en junio de 2006... ...en situación de concurso y con un desfase patrimonial de 3.848 millones de euros. En su escrito de acusación anticorrupción explica... ...que Fórum captaba fondos a través de la inversión en sellos... ...ofrecía rentabilidades superiores a las del sector bancario... ...que sin embargo abonaba después mediante la captación de nuevos inversores... ...y además solicita para los acusados penas de entre 2 y 27 años de cárcel. Castilla y León fue una de las comunidades más afectadas. En total 25.000 personas, una cuarta parte de los damnificados en todo el país. En Valladolid, Fórum Filatélico tenía una de sus sedes... ...por lo que esta provincia se vio muy perjudicada... ...casi 10.000 casos. Le sigue en Zamora con 4.000 personas... ...3.500 en Burgos y Soria con casi 3.000. Queremos recuperar, si no es la totalidad, por lo menos la mayoría que se pueda. No hubo nadie que fuera capaz de decir... ...esto es una pirámide de estafa. Ha sido más de una década de protestas con el fin de recuperar su dinero. El agujero que ha dejado en toda España es de 3.200 millones de euros. Los inversores lograron recuperar tan solo el 20% de su inversión. Los afectados acudían este lunes a los juzgados... ...consideran que no han actuado de forma correcta... ...ni la justicia ni los gobiernos. La justicia ha hecho una de las actuaciones peores y más denigrantes... ...y el Estado de Derecho también. El que fuera presidente del Fórum, Francisco Briones... ...enfrenta una petición de hasta 27 años de cárcel... ...como líder de la organización. Anticorrupción extiende además su acusación a otras 29 personas. Se les acusa de estafa, insolvencia punible... ...falseamiento de cuentas y blanqueo de dinero. Para ello solicita penas de entre 11 y 16 años de prisión. El Gobierno ha dado luz verde a la prórroga del plan Prepara... ...tras reunirse con las comunidades autónomas. Las ayudas de 457 euros a parados de larga duración... ...que no reciben ningún tipo de prestación... ...van a seguir vigentes hasta el próximo 30 de abril. En Castilla y León afecta a 1.400 ciudadanos. Madrid, Carlota Alonso, ¿qué se ha decidido en esa reunión? Empleo prorrogará finalmente el plan Prepara hasta finales de abril. Así se ha decidido tras la reunión entre comunidades autónomas y Gobierno. Esta prórroga tendrá carácter retroactivo y podrán beneficiarse de ellas... ...todas las personas que hayan solicitado la prestación desde el pasado 15 de agosto. Se prevé que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo Real Decreto el próximo viernes. El plan Prepara, que estaba paralizado desde el 15 de agosto, se prorroga finalmente hasta abril. Un acuerdo que el Consejero de Empleo valora de forma muy positiva para el conjunto de Castilla y León. Ustedes sabían que esta prórroga estaba en riesgo por dos temas. En primer lugar, porque ya habíamos bajado en España el 18% de tasa de paro, que era la cifra que garantizaba la prórroga automática del plan Prepara. Y en segundo lugar, como consecuencia de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Y ha habido un acuerdo de todas las comunidades autónomas para dar continuidad para que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda seguir gestionando este plan Prepara, que beneficia a miles de personas en el conjunto de España y también de Castilla y León. Además, hoy se ha acordado el reparto de los fondos adicionales para políticas activas de empleo. Un total de 120 millones para todas las comunidades autónomas, de los que 8 millones y medio son para Castilla y León. Vamos a ver reforzadas estas políticas activas de empleo, en el caso de Castilla y León, con 8.600.000 euros aproximadamente, precisamente para las personas que están en el paro, para seguir mejorando esas cifras de empleo. La intención del Gobierno es que para el 30 de abril, Empleo, Sindicatos y Patronal hayan diseñado ya una nueva ayuda para parados de larga duración que agoten los subsidios. Ser desempleado de larga duración, mayor de 45 años, discapacitado, víctima de violencia de género o emigrante retornado. Estos son los requisitos para poder ser beneficiario de la ayuda estatal llamada renta activa de inserción. Es la de mayor periodo de duración de esa ayuda y también la mayor cuantía. Son los 426 euros y son 11 meses renovables. Si ya agotó esta ayuda y no tiene derecho a ninguna otra, la tercera opción es el programa de activación para el empleo, denominado PAE. Está destinado a desempleados de larga duración con responsabilidades familiares. Comenzó en enero de 2015 y el Gobierno lo ha prorrogado hasta el 1 de mayo de 2018. Su cuantía es del 80% del IPREM. Todos estos programas, junto con el PREPARA, son de ámbito nacional, pero Castilla y León cuenta también con ayudas propias. Que recogen ciertos colectivos que agotan el PREPARA o mayores de 55 años, porque en su momento con la crisis no existía el PREPARA, no existía la PAE. Entonces en Castilla y León hicimos eso, la seguimos manteniendo, porque sigue habiendo mucha gente en desempleo, pero eso no lo tiene ninguna comisión de troma más que nosotros. Un ejemplo es el denominado PIE. Lleva en marcha desde el año 2009 y desde entonces 18.000 familias han sido beneficiarias de 426 euros al mes. También en nuestra comunidad está la renta garantizada a la ciudadanía. Es una prestación aquí muy importante, aquí hay más de 12.000 personas, pero que ya no son sistemas de protección al desempleo, sino son ayudas sociales a quienes tienen como derecho subjetivo. Esta ayuda es compatible y complementaria con otras prestaciones. Castilla y León es la comunidad autónoma donde más ha aumentado la temporalidad laboral. La tasa supera el 25%. Hoy Comisiones Obreras ha denunciado que este tipo de contrato, mal usado por las empresas, según el sindicato, no solo perjudica al trabajador, sino también al resto de la sociedad. La tasa de temporalidad en Castilla y León está creciendo más rápido que la media de España. En 2016 aumentó más de un 10%. Casi son 200.000 los trabajadores con contratos temporales. De los 190.000 asalariados temporales que tiene Castilla y León, unos 87.000 han tenido más de dos contratos, hablo en la misma empresa, dos o más contratos. Cuanto más joven se es, más temporal es el trabajo. Del 88% de contratos temporales si se tienen entre 16 y 19 años, al 14% para los mayores de 50. Cada vez se hacen más contratos de menos días. Y en concreto, en 2016, el 28% de todos los contratos que se registraron temporales son menos de siete días. Los sindicatos denuncian que tener un empleo temporal aumenta las posibilidades de sufrir un accidente en el trabajo. Los datos dicen que prácticamente el doble, en el caso de accidentes temporales, que de accidentes de indefinidos. Por eso piden la derogación de la reforma laboral y más recursos a la inspección de trabajo. Y de precariedad laboral, pero también de otros temas, han hablado esta mañana las organizaciones regionales del Partido Socialista y de la UGT. La sintonía entre ambas formaciones ha presidido este encuentro, donde se han fijado un gran número de prioridades comunes. Entre esas reivindicaciones está que en los próximos presupuestos de la Junta al menos 7.000 millones de euros se destinen a gasto social. Cordialidad, pero sobre todo puntos en común. Sintonía, colaboración, objetivos compartidos. Ha sido una reunión muy positiva. Es el balance de la primera reunión con UGT de la nueva Ejecutiva Regional del PSOE. Un consenso materializado en un documento de reivindicaciones comunes con el que aseguran, pretenden lograr que la recuperación económica llegue a todos los castellanos y leoneses. Para la mejora de los servicios públicos, para la lucha contra la despoblación, para la reversión de los recortes, la protección de los derechos de los trabajadores, la mejora de los salarios de los trabajadores y de los pensionistas. Entre esas prioridades destacan las políticas sociales con un objetivo a corto plazo, los nuevos presupuestos regionales. Ambas formaciones coinciden en la necesidad de que la Junta fije un techo de gasto mínimo. Para recuperar el tema social en educación, sanidad y servicios sociales. Y que para el año 2018 ciframos en 7.000 millones de euros. Coincidencia además en el plano industrial, por ejemplo, para pedir que en 2020 el 3% de nuestra riqueza se destine a investigación y desarrollo. Y acuerdo también a la hora de reclamar un nuevo plan de convergencia que ayude a acabar con los desequilibrios provinciales. El Partido Socialista de Castilla y León ha inaugurado en Palencia su calendario de primaria. Así lo ha hecho con triunfo de Miriam Andrés. La secretaria provincial del PSOE y en su día partidaria de Susana Díaz se impuso al otro candidato, Agustín Martínez. Tras conocer su triunfo, Miriam Andrés hizo un llamamiento a la unidad. En el PSOE dijo, cabemos todos. Minutos antes de las nueve y media, se proclamaba a Miriam Andrés como la vencedora de las primarias provinciales. Las primeras en Palencia para proclamar al secretario provincial. Los primeros mensajes buscaban la unión. Para conseguir que el PSOE vuelva a ser la referencia de la izquierda que nunca debió dejar de ser. Hemos dado también un ejemplo de democracia al resto de los partidos y creo que eso va a servir para reforzar nuestro partido dentro y para revitalizar el partido de cara afuera. Andrés había apoyado a Julio Villarrubia frente a Luis Tudanca y a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. Y ninguna de las apuestas le había salido bien. Los sanchistas o la denominada línea crítica en Palencia presentaba un candidato a las provinciales, Agustín Martínez. Pero en esta ocasión Andrés estaba en el bando ganador. Ahora y tras ese mensaje de unión dicen mirar hacia los problemas de Palencia. Empezar a trabajar por todos los problemas de los palentinos y de las palentinas. Culminará el proceso el 7 de octubre con el conclave provincial. Podemos presentará en las Cortes una proposición no de ley para que la Junta ponga en marcha el corredor ferroviario Palencia-Medina del Campo, un proyecto que ya reclamó el Parlamento autonómico, pero que no quiso asumir el Ministerio de Fomento. La formación morada lo considera muy necesario y beneficioso. Y que esto suponga, entre otras cuestiones, la construcción de las siguientes infraestructuras. Apeaderos en Palencia Sur, en Valladolid y en Santovenia de Pisuerga. Una pasarela peatonal en Cabezón de Pisuerga. Y la ampliación del paso inferior en el lado norte de la estación de Palencia. Y el Partido Popular y Ciudadanos que están intensificando sus contactos en búsqueda de un acuerdo que permita aprobar este miércoles el techo de gasto. Ciudadanos insisten en que ese escenario solo se dará si el PP hace avances en temas como el control de senadores autonómicos, la reducción de aforamientos o la reforma de la ley electoral. Si en las próximas horas somos capaces de que nadie anteponga un interés personal o un interés partidista a un tema tan serio como el del techo de gasto, pues somos optimistas porque nosotros sabemos que tenemos los escaños y los votos decisivos para aprobar ese techo de gasto y desde luego si hay avances en esos cuatro puntos nosotros seremos responsables y aprobaremos el techo de gasto. La Consejería de Educación quiere que todos los alumnos de Castilla y León dominen al menos dos idiomas. El objetivo es que al final de la legislatura todos los centros de infantil, primaria y secundaria sean bilingües. En la actualidad son 647. 100.000 alumnos desde primero de infantil a cuarto de ESO estudian en un colegio o instituto bilingüe. Después de 10 años en funcionamiento se ha evaluado en educación primaria. Los resultados contradicen a aquellos que defienden que los niños aprenden menos estudiando en otro idioma. Demostró que los alumnos aprenden lo mismo, mejor y más las disciplinas no lingüísticas impartidas en el idioma inglés. Con este balance una comisión de expertos propone que todos los centros sean bilingües desde infantil. Las dinámicas de juego, las dinámicas de psicomotricidad hacen que el aprendizaje de una segunda lengua sea algo divertido. Y se impartan más horas y más asignaturas en primaria. Que haya incluso tres asignaturas en lengua extranjera siendo obligatoriamente alguna de ellas ciencias naturales y ciencias sociales. Educación plantea que los centros se adapten progresivamente. El compromiso de legislatura es dejar sentadas las bases del modelo plurilingüe en Castilla y León. La consejería aumentará la formación del profesorado y recuperará a los auxiliares de conversación. Pueden ayudar en los colegios algunas horas, algunos profesores, sobre todo en la competencia oral. Además solicitarán al ministerio que incluya al chino como primera o segunda lengua extranjera. Poco a poco se va cerrando el círculo. Hoy han vuelto a clase los alumnos de ESO, bachillerato y formación profesional. La matrícula de estos ciclos formativos ha aumentado un 5% este año y ya se ofertan 116 títulos de FP en toda Castilla y León. En este aula en concreto estudian un ciclo de informática. Son los más demandados, junto a los de auxiliares de enfermería y electromecánica en el grado medio y los de administración y finanzas en el grado superior. Gente ve más salidas porque son ciclos más atractivos. Y ahora mismo, por ejemplo, en nuestro centro tenemos los dos ciclos de grado superior de la familia de informática y comunicaciones, el de desarrollo de aplicaciones web y el de administración de sistemas informáticos en red, que les tenemos completos prácticamente desde la primera matrícula ordinaria del mes de julio e incluso vamos a tener solicitudes que no vamos a poder atender. Las universidades también apuestan por nuevos títulos que se adapten a la demanda. En Ávila hoy han presentado un curso de piloto de drones que llevará a los alumnos a hacer prácticas con estos aparatos en el aeródromo de Cuatro Vientos. No solo podrán pilotarlos de manera legal, sino también obtener un título propio. Aymar ha podido volver hoy a clase en su colegio de Tordesillas. Le esperaban una enfermera para atenderle. El pequeño sufre una parálisis cerebral que le genera problemas respiratorios y cuenta con este apoyo desde el pasado curso gracias a la pelea de sus padres y de Izquierda Unida. Sin embargo, un fallo administrativo impidió que la enfermera se incorporara el lunes pasado a las clases. Una vez resuelto el problema, tras la queja de los padres y del procurador José Sarrión, Aymar ya está de vuelta a clase con sus compañeros. Izquierda Unida Eco denunciará en las Cortes el deterioro de la sanidad en la comarca del Bierzo. Denuncian que se han llegado a cerrar consultorios por falta de médicos sustitutos o que pruebas como un electro se retrasan hasta un año. El consejero de Sanidad dice que los compromisos se están cumpliendo. Están haciendo obras, sí, han invertido dinero, pero las reivindicaciones de la plataforma, como son las listas de espera, como son las externalizaciones, de eso no están haciendo nada. Siguen los recortes, por más que el gobierno lo niegue, por más que el gobierno dogmáticamente y fanáticamente niegue la existencia de estos recortes, los recortes desgraciadamente siguen en nuestra sociedad y solo los vamos a revertir con movilización social y con lucha. Ha incrementado su presupuesto, este era uno de los compromisos, que está incrementando sustancialmente las sustituciones, como también nos habíamos comprometido, que está haciendo un programa de renovación de la tecnología importante, con la adquisición de nuevos equipos, que está construyendo dos nuevos quirófanos, como también nos habíamos comprometido, y que está reduciendo las listas de espera, concretamente en un 47%. El jueves es el Día Mundial del Alzheimer. Este año el lema es Sigo siendo yo. La campaña se centra en la persona que recibe el diagnóstico. El Alzheimer representa más del 60% de la dependencia en el país y supone un coste anual de 36.000 millones de euros. Solo aquí, en Castilla y León, hay 50.000 afectados por esta enfermedad. Las asociaciones de familiares con Alzheimer reclaman a la Junta coordinación de recursos y un diagnóstico precoz. Y la esclerosis múltiple afecta a 47.000 personas en nuestro país. La mayoría son mujeres y jóvenes. Según una encuesta, más de la mitad de los pacientes ve limitada su actividad diaria. Y en el 83% de los casos, los síntomas afectan también al rendimiento laboral. De hecho, 4 de cada 10 no están activos por esta razón. Otra de las conclusiones es que casi el 60% de los afectados no recibe rehabilitación porque la mitad de los neurólogos no se la recomienda. Las personas con algunos síntomas de fatiga, necesidades de flexibilidad, que no tienen todavía la discapacidad, podrían mantener ese trabajo durante muchísimos más años y podrían tener una calidad de vida mucho mejor si las empresas tuviesen el apoyo de la administración en poder seguir promocionando su participación, flexibilizando, mejorando las cotizaciones de la seguridad social. Han pasado 27 años desde el Ponte Ló Pónseló y las campañas por el uso del preservativo siguen siendo necesarias. Muchos jóvenes practican sexo sin protección y está aumentando el contagio de enfermedades infecciosas. La Federación Nacional de Sexología alerta y lanza un nuevo mensaje. Las enfermedades de transmisión sexual aumentan cada año. Uno de cada cuatro adolescentes podría sufrir un ETS. Antes de acabar bachillerato en cualquiera de esos juegos, incluso sin penetración, el 25% de los jóvenes españoles podría haberse infectado. Son aquellas infecciones que se transmiten al tener relaciones sexuales no protegidas por una persona contagiada. El problema es que muchas veces esta persona no sabe que está contagiada. De aquí la facilidad para poder transmitirla. Lo que les preocupa a muchos jóvenes es un posible embarazo, nada más. No todos son conscientes de que arriesgan su salud si no usan preservativo. Hay muchas enfermedades y algunas son serias. Cada vez se conocen más, por ejemplo, la infección por papiloma virus, pero también están aumentando mucho la clamidia, el gonococo, la sífilis, el herpesvirus. De nuevo con una metáfora, esta campaña intenta fijar la norma. Hazlo con la gorra. Graba tu vídeo haciéndolo con la gorra. Súbelo con el hashtag HazloConLagorra y reta a tus amigos. Y la idea es que los jóvenes entren en el proyecto, participen en redes sociales, se graben poniéndose una gorra y, de paso, decidan proteger su salud y la de sus parejas. La Generalitat de Cataluña tiene poco más de 17 horas para aprobar la no disponibilidad de sus presupuestos o Hacienda intervendrá todas sus cuentas. A primeras horas de mañana vence el ultimátum del Gobierno, que Junqueras adelanta que va a recurrir. Y mientras, el diario de la Generalitat ha publicado hoy la suspensión de la ley de referéndum que decretó el Constitucional hace ya dos semanas. Le ha costado 11 días, pero finalmente ha cedido parcialmente. La Generalitat de Cataluña ha publicado en su diario oficial la suspensión del Constitucional de la ley del referéndum casi dos semanas después de la decisión del Tribunal. Aunque esto no significa que la vaya a acatar. El ejecutivo de Carles Puigdemont sigue reclamando ayuda a los independentistas. Además de la papeleta, ahora pide a los ciudadanos que se impriman en casa sus propios carteles electorales. Lo hace ante las actuaciones de la Guardia Civil contra varias imprentas. La última esta misma mañana en Sabadell, donde han requisado 100.000 dípticos de propaganda del 1 de octubre. Mientras el Gobierno Central deja claras a los catalanes las consecuencias de la hipotética independencia. El empobrecimiento en general de la sociedad catalana sería brutal. Nosotros, en cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía de todos estos efectos, lo que vemos es que el PIB podría caer entre el 25 y el 30% y el paro doblarse. La Generalitat ya sufre las primeras consecuencias económicas del proceso. Tiene hasta primera hora de mañana martes para adoptar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria si no quiere que Hacienda intervenga a todas sus cuentas. Aunque Oriol Junqueras dice que recurrirá en esta medida. Mientras la acción de la justicia sigue su curso. Hoy han recibido las citaciones de la Fiscalía otros seis alcaldes independentistas y mañana comenzarán sus declaraciones. Desde el Partido Socialista insisten en que se mantendrán al lado del Gobierno siempre y cuando tomen medidas que respeten el principio de proporcionalidad y eficacia. Además, por primera vez no se han opuesto abiertamente a la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No nos vamos a pronunciar, no puedo decirlo más claro. En función de las circunstancias decidiremos qué posición adoptamos. Pero como en este momento la aplicación del 155 no está sobre la mesa, no nos vamos a pronunciar. Desde Podemos, Pablo Iglesias ha hecho hoy un llamamiento a todos los partidos de la oposición para forzar al Gobierno a pactar un referéndum. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular ha insistido en que el Gobierno usará todas las herramientas que le permite la ley para evitar que se celebre ese referéndum y califica de estrategia interna la indefinición de la formación de iglesias. Seguimos teniendo la mano, como hacíamos con el pacto antiyihadista, que entren en el pacto, ahora mismo, que entren en la racionalidad de estar en contra de los independentistas, sobre todo porque si no, donde están entrando es en la sala donde va a haber un suicidio colectivo. Estamos avisando, oiga, no entren ahí, que van a abrir el gas. Miramos ya al mundo. La respuesta al misil de medio alcance de Kim Jong-un no se ha hecho esperar. Si la semana pasada el Comité de Seguridad de la ONU imponía sanciones, a Corea del Norte, hoy diversos países han realizado ensayos de ataques navales y aéreos. Corea del Norte ha advertido de que las sanciones solo acelerarán sus planes nucleares. Estados Unidos y Corea del Sur sacan los dientes ante las provocaciones norcoreanas. Ambos países han realizado ensayos de ataques aéreos en el marco de maniobras conjuntas que realizan. Además, China y Rusia han realizado entrenamientos navales cerca de las costas norcoreanas. Es la respuesta al misil norcoreano de medio alcance que sobrevoló Japón hace tres días. La crisis humanitaria en Birmania se agrava. Médicos Sin Fronteras ha denunciado la precaria situación de los más de 400.000 refugiados rojiñas que han cruzado la frontera a Bangladesh. La organización reclama que se permita la entrada al país de ONGs ante el limitado acceso a atención médica, alimentos, agua potable y letrinas. Cuando todavía no se han recuperado del paso de Irma, el huracán María, con vientos máximos sostenidos de 120 km por hora, se dirige hacia las Antillas Menores y Puerto Rico. En Asia, 640.000 japoneses se encuentran en alerta de evacuación tras la llegada del tifón Talim. En el sur del archipiélago Nipón ya ha causado fuertes alteraciones en la red de transportes, interrumpiendo cientos de vuelos y los servicios ferroviarios. Reutilizar los recursos y generar un crecimiento inteligente son la base de la economía circular. En torno a este asunto, ha girado la jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, a la que ha asistido también el consejero de Medio Ambiente. La economía circular no solo ayudaría a salvar el planeta, sino que además podría generar 400.000 empleos solo en el marco de la Unión Europea. La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta Milagros Marcos ha visitado esta mañana las instalaciones que tiene la empresa Nufri en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria, en la que representa la mayor explotación de manzanas de toda Europa. Marcos ha destacado la inversión como herramienta para crear empleo y fijar población en el medio rural. Despertar y tener hasta 100 euros más no pasa de moda. Domicilio a tu nómina y llévate una tarjeta de regalo de hasta 100 euros. Infórmate en nuestras oficinas o en españaduero.es. Españaduero. Cerca de ti. Milagros Marcos no se ha resistido a probar las manzanas en una visita en la que ha subrayado la inversión por parte de la empresa y los 3,8 millones de euros que aporta la Junta de Castilla y León. Está ahora mismo con inversiones superiores a los 17 millones de euros apoyados desde la Administración Autonómica. Además, con un tipo de actividad muy profesionalizada. Una inversión que ayuda a crear empleo y a fijar población en un territorio muy despoblado. Esta inversión genera empleo en el medio rural. 85 nuevos puestos de trabajo vinculados a Nufri, que se suman a los 120 que ya tenían con carácter estable. Por lo tanto, estamos hablando de 200 puestos de trabajo en Nufri, en la provincia de Soria. La consejera también ha destacado la producción sostenible y la inversión que va a permitir recoger 18 millones de kilos de manzana en un mal año. Sobre la sequía, Milagros Marcos ha puesto de ejemplo a los agricultores sorianos. Soria es un ejemplo. Los agricultores y ganaderos de Soria son el ejemplo en la comunidad autónoma. Más del 80% tenían suscrito seguro y han visto cómo las propias organizaciones agrarias lo decían, cómo realmente el seguro ha venido a cubrir la reducción de la cosecha. Una sequía que, según algunos expertos, podría afectar también a la cosecha del próximo año. Con la muerte de Stig Larsson no acabó la saga Millennium. Cogió su relevo el escritor sueco David Lagenkart, que ha estado hoy en Segovia para presentar la quinta entrega de esta serie. El hombre que perseguía su sombra llegaba a las librerías españolas hace 11 días y hoy lo ha presentado en Segovia. Con más de 89 millones de lectores en todo el mundo, el fenómeno Millennium continúa con El hombre que perseguía su sombra. Entre rejas se encuentra en la quinta entrega de esta saga, su protagonista Lisbeth Salander. Por eso el autor ha querido presentar el libro hoy aquí, en la antigua cárcel de mujeres de Segovia. La idea fundamental de donde todo surgió, donde nació la idea, es profundizar en la mitología de Lisbeth Salander. Esta novela, de alguna manera, es la novela de Lisbeth Salander y su dragón. Entreteje de nuevo los vínculos de amor y odio de Salander, una hacker humana y kamikaze con el periodista Mikkel Blomys, siguiendo la maestría con la que Stig Larsson daba vida a las tres primeras entregas. Plantear temas de actualidad, temas contemporáneos que son importantes y mezclarlo con entretenimiento. Esa rabia, esa pasión moral de luchar contra las injusticias que hay en la trilogía, creo que es un ingrediente absolutamente fundamental. En las librerías españolas, desde hace apenas diez días, esta quinta entrega vuelve a abordar con brillantez temas de rabiosa actualidad, como el maltrato a las mujeres, la connivencia entre el poder político y financiero y la crisis del periodismo. El Festival Internacional León vive la magia ampliará en su próxima edición los espectáculos en la capital y también recorrerá toda la comunidad. Aunque todavía quedan tres meses, poco a poco ya iremos conociendo más detalles. Hoy se ha presentado la Gala Internacional, que se amplía de cinco a seis ilusionistas, aumenta también de ocho a nueve las sesiones en León y viajará hasta el 4 de enero por otras capitales de provincia. El festival aunará 350 espectáculos de 30 artistas diferentes. La ilusión se comparte en esta ocasión, la ilusión se amplía y con ello somos conscientes de que se propicia también un crecimiento del festival, desde este festival de León, que va más allá al resto de provincias en nuestra comunidad. Miguel Berlanga es un vallesoletano que tiene el privilegio de haber hecho reír a niños desde Santiago de Chile hasta Australia o Singapur. Desde hace más de un año es uno de los payasos de Coza, uno de los espectáculos que la compañía circense Circo del Sol tiene de gira por todo el mundo. Bajo la carpa del circo más famoso del mundo, muchas de las risas que se escuchan han sido provocadas por este vallesoletano. Miguel Berlanga es uno de los clowns de Coza, uno de los espectáculos en gira de la compañía canadiense Circo del Sol. Coza significa caja de sorpresas en sánscrito. Yo soy uno de los clowns, un clown físico, hay muchas carreras, subir, bajar. Ya ha actuado en Chile, Australia y Singapur. Ahora, mientras prepara maletas y diccionario para pasar un año en China, descansa unos días en su tierra y recuerda con exactitud el momento en el que su vida cambió. Mel no se me olvidará, parqué el coche, dije, ay, 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 porque siempre había visto el director artístico ofrecido el contrato a otro clown, y yo dije, el contrato es para ti, digo, ¡oh! 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 Y que lleva más de diez años en gira. En cuanto se abre el telón, te das cuenta que estás en una compañía muy grande y, no sé, yo me siento muy afortunado. Por eso desea que no acabe nunca y es fácil ver que aquí hay payaso para rato porque lo lleva consigo, ya sea en una carpa ubicada en las Antípodas o en el Paseo del Campo Grande de Valladolid. Tenemos una cámara ahí abajo, mira. El señor Momán lleva años demostrando que el arte callejero no es exclusivo de las grandes ciudades. Navas de la Asunción es un ejemplo. Hoy os vamos a dejar con los dos nuevos vecinos que asoman por las tapias de este pueblo segoveano. Adiós. Caminar por las calles de Navas de la Asunción es descubrir el arte urbano en todo su esplendor. Gracias a Román Linacero o señor Momán, como firma sus obras, podemos encontrarnos desde un gigante desnudo hasta un niño que dibuja su propia casa. Ahora, en una de las calles principales de la villa, dos nuevos vecinos nos dan la bienvenida. Un nuevo mural que muestra hasta qué punto nos afectan las nuevas tecnologías. Y siempre salían los señores a las terrazas de sus casas, a los portales, con las sillas, y estaban hablando y bueno, pues es un poco esa... no sé si crítica demasiado inflado. Tras casi un año sin una nueva creación, ahora Román Linacero añade esta obra al recorrido que se puede realizar por sus casi 20 murales, repartidos por toda Nava, en lugares escogidos minuciosamente. Yo veo las paredes y si me parece que ahí, pues eso me late y digo, pues aquí podría haber algo bien, o bien, pues hablo con el dueño y vemos qué hacemos y si hay acuerdo, pues vamos para adelante. Un artista que ha demostrado que el llamado street art ya no es patrimonio de las grandes ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!